Es una clase ideal para distenderse, para elongar, para modelar pilates. Hoy vamos a mostrar la sala de pilates que está totalmente reformada, con equipitos nuevos y para que empiecen a disfrutar, como decimos siempre. ¿Por qué hacer pilates y por qué hacerlo acá? Uno, que hay que empezar a modelar el cuerpo. Y aparte, pilates tiene algo muy bueno, que es la rehabilitación muscular. O sea, toda persona que tenga problemas a nivel muscular puede venir, rehabilitarse y aparte, tocar la parte estética también. Profe, ¿cómo es una clase de pilates? Una clase de pilates está adecuada a las distintas capacidades que tenga la alumna, a las distintas, también se toma en cuenta la dificultad que tenga, si tiene algún problema de columna, de postura. Todo se trata de corregir y de mejorar su vida cotidiana. ¿Por eso es bien personalizado? Claro, es bien personalizado. Si la persona solamente tiene estrés, una buena actividad para venir a relajarse, para a su vez también venir a tonificar, a moldear, ya que se viene el verano, para poder moldearse bien y estar mejor, el cuerpo mejor. ¿Y las imágenes están mostrando los tres niveles que tiene pilates hoy? Sí, encontramos los tres niveles, el nivel principiante, medio y el más avanzado. También vamos a mostrar un poco de plataforma. Un poquito de plataforma que está muy de moda y que hace muy bien, la verdad que el cuerpo cambia muchísimo y es sobre todo para la gente que no tiene mucho tiempo para venir y entrenarse, con media horita es suficiente. ¿Se recomienda qué frecuencia para la plataforma? Y nosotros tenemos varias opciones, está para la que puede venir solamente una vez por semana, puede hacerlo dos veces o tres veces por semana, siempre complementando, como decimos, con mucha agua, hay que tomar mucho líquido el día anterior, durante y posterior.